Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Liberia, la república más antigua de África, a través del mundo semanal. Caracterizada por tener un clima cálido, Liberia vive una de las epidemias más peligrosas. Música El ébola Música Ubicada en África Occidental, comparte frontera con Sierra Leona, Costa de Marfil y Guinea, además de que está habitada por más de 3 millones de personas y su principal idioma es el inglés. Liberia, considerada la república más antigua de África, fue vista como el lugar ideal para liberar esclavos estadounidenses. Sin embargo, el 26 de julio de 1847, los colonos declararon la independencia de su tierra prometida. A pesar de su lucha, los habitantes siempre se vieron como americanos. Es por ello que los símbolos de la bandera, lema y escudo de armas, son el reflejo de su experiencia en Estados Unidos. Una de las artes textiles que se han convertido en un gran negocio es la costura. Una de las colcheras más conocidas fue Marta Ann Ricks, que hizo una colcha que representaba el famoso árbol del café liberiano a la reina Victoria en 1892. La tasa de desempleo en Liberia es la más alta en el mundo, con un 80% de la población. Conoce más de este país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx Música Música